hola gente de youtube bueno y les traigo un nuevo vídeo de la serie survival o survival o como le quieran decir bueno ahí viene un zombie no me va a poder alcanzar porque está bien pendejo y pues puta madre y pendejo soy yo ah bueno puta madre bueno carajo a ver entrale shit shit motherfuckers shit motherfuckers a coño ahí está bueno a ver qué pido en que estábamos la verdad ya ni me acuerdo ya que qué pido con mi vida no sé no me acuerdo en qué estábamos y los peña pues construyendo la casa del refugio aquí calaca bueno a ver necesitamos pues de la otra madera qué es ésta espero que se escuche bien el audio del juego no se va a escuchar desgraciadamente pero bueno qué pedo que a puta madre ya me van a matar a ver puto ahí está bueno ahí está bueno bueno no le dijo el amor al freno entre más grande y más bueno 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 a ver qué pedo el creeper me va a matar no qué pedo desapareció el creeper en serio el creeper que estaba por allá desapareció a ver ahí está y aquí está madrid porque no tengo comida bueno todavía no hay nadie este es el episodio 1 ya si no viste el episodio de muestra episodio piloto como le quieran decir se los voy a dejar aquí por algún lado de la pantalla que lo esencial es el botón de la i por si lo quieres ir a ver si no pues mi modo bueno a ver espero que no se me la guíe y se sincronice mi voz o se escuche raro porque a veces pasa y yo colgaré guete ahí está ahí está bueno que más podemos hacer seguir construyendo la casa que alguien me está matando aquí es duele shit motherfucker ahí está ahí viene otro pendejo shit motherfucker fucker ahí está ok ahora sí me pasas perra ahora sí me pasas perra ee 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 pues qué puedo decir que les puedo comentar no lo sé no es ese si se escucha mejor el video porque obviamente no más no sé a veces se escucha bien a veces mal a veces peor y ya se está haciendo de día por fin vamos a intentar que sea de 15 minutos este gameplay intentaré ir a la cueva aparecieron dos caballos de la nada o sea wet y el próximo episodio creo que ya habrá gente ya que no creo que no haya nadie despierto porque son las aquí para que vean son las 2.28 am y cuánto llevo de grabación 5 minutos dirían ¿por qué grabaste en 3D? bueno técnicamente sería temprano pero bueno no lo sé no más así porque yo lo no en realidad es porque me la pasé todo el día jugando a Geometry Dash y se me descargó la tablet para 10 veces de hecho todavía de hecho me llegó al 100% y decidí agarrar la tablet para ponerme a grabar que por cierto lo estarán viendo este día técnicamente el día que lo estoy grabando el 24 feliz nochebueno y mañana es navidad lo cual no tengo especial y no voy a poder decorar la casa ni nada si es que acaso mañana voy a poder ¿cómo se dice? mañana me voy a poner a grabar la serie si es que no me pasa igual que me la paso todo el día jugando a Geometry Dash y luego se me descarga la tablet y ya no puedo grabar la serie pero bueno pero claro mañana porque hoy de hecho ni siquiera estoy escuchando nada del juego yo o sea si traigo audífonos pero no más los traigo por el puro micrófono ya que ni le funcionan las bocinas a los audífonos que tengo no más los enganché a mi oreja y ya para poder sostener la bocina bueno mejor dicho el micrófono ya sé que la casa está fea what the fuck vieron eso ya sé que la casa está fea yo no soy experto construyendo casas y nunca lo sé de hecho no me considero bueno para construir algo hasta para construir en Geometry Dash soy malo o sea pero bueno ya sabemos que esto no es Geometry Dash esto es un juego totalmente distinto que no tiene nada que ver con Geometry Dash si es que puedo voy también subir un gameplay de Geometry Dash si es que puedo ya que vamos termino de hacer esto este video lo edito luego me voy a dormir y mientras me duermo se sube el video pero técnicamente no lo verían a las 3 de la madrugada lo pondría en oculto y lo subiría y lo le quitaría lo oculto y lo pondría en público por ahí por la tarde si es que no se me descarga la tablet porque la otra vez que estaba editando tenía la otra vez que grabé el episodio de muestra la la tablet tenía tenía como 100 de pila o 60 y terminé con con como se llama como con veintitanto o 15 o menos de 15 y el video mientras se subía puse el brillo al mínimo para que no se me acabara la batería tan rápido el formato madera joder que pedo un hacha no voy a hacer una cámara lo vamos a poner aquí todo lo de esta serie estará grabado o sea no habrá nada detrás de cámaras o bueno bueno si no habrá nada detrás de cámaras porque luego hay gente que dice que que te pones los trucos te pones en creativo y luego te pones todo y lo ocultas y luego fijes toparte con eso pero no sé no me ha gustado ser tramposo porque por ejemplo antes tenía el geometry dash totalmente hackeado antes y pues yo decía que chiste ya no puedo desbloquear nada porque ya todo está desbloqueado y ahora que hago y pues me aburre y pues desinstalé el hackeado instale el normal y pues ahí está hasta donde he llegado de la 2.0 casi tengo todos los iconos y ya ya que muchos iconos están difíciles de conseguir pero que todavía no sale la nueva versión que es la que más me caga un puto año para una versión nueva que no soy el único que se enoja con Robto todo el mundo se enoja pero bueno hay que tenerle paciencia es el creador del juego no tenemos ni otra güey me estoy quedando con hambre ¿cuánto llevamos de gameplay? 12 yo digo que a lo mejor terminamos la casa y ya 15 minutos de gameplay no está mal bueno todo a mí claro porque hay veces que tarda una hora en renderizarse y unas 2 horas en subirse el video es lo que más odio porque si la verdad tarda bastante porque la otra vez cuando subí pues el episodio muestra hice lo empecé a subir como desde las 5 de la tarde y terminó el video en youtube como a las 7 y yo creo que tanto es lo que tardó ya me acabó el techo porque bueno que más de otro árbol unos 2 árboles por cierto dónde está el spawn que ya ni me acuerdo dónde está otro tronco no tengo comida iré a cocinar la carne la carne ser tú muy fad you entonces está acá ya ahí está cocinante please A ver Ahí está Aquí tenemos más Menos Ambry Por mientras Rage Obviamente esta no es la casa final Luego la arena es grande Pero ahorita no Porque voy a ir de Sandy El survival Ahí está Ahí que pedo Iré Ya se va a hacer de noche Qué rápido A ver Ahí ya son 15 minutos Bueno, nomás termino La casa y ya Y ya acabó el gameplay Si es que acaso Hago Acelero Con la edición Porque voy a talar árboles Voy a acelerarlo Bueno, pues ya Me olvidé talar los árboles Ustedes lo vieron Pero No sé Cuarta velocidad Yo qué sé Me voy a poner a dormir Bueno, mejor Mejor termino la casa Venga, sub Uff Dos stacks Ya mero Ya mero Y a medito Ya mero Y a medito Ahí está Ya a dormir Ahí está Otro por acá Aquí Y a cuya A ver Y pues bueno A ver 17 minutos Bueno Pues hasta aquí sería todo Ya el próximo Que sería el episodio 2 Ya habría gente Supongo Ya que esto es en la madrugada Y me voy a estar despierto Estas horas Más que yo Y pues bueno Uniga Si me regalas un like Lo completas Comillas Bueno, no importa Nos vemos en un próximo video Adiós